En primer lugar, quiero agradecer muy cumplidamente al senador Guiro Guiraldi, presidente del Senado, y al senador Hernán Larraín por la atenta invitación. También quiero agradecer a las instituciones copatrocinadoras de este evento, en particular al Banco Mundial y al senador Eugenio Tuma por su generosa presentación y a todos ustedes por estar aquí. He preparado una ponencia que pongo a su disposición, si quieren al final la pueden copiar, que he intitulado Estándares de Conducta Parlamentaria en Latinoamérica, un acercamiento a los códigos de ética en los congresos latinoamericanos. Algunas cosas ya las hemos abordado. El contenido lo he dividido en cuatro puntos. El primero sobre lo que ya se ha hablado, la crisis de confianza en los congresos latinoamericanos. El segundo, la ética como solución. Un tercero que nos habla de códigos de ética parlamentaria en Latinoamérica, visto desde el ámbito comparado. El cuarto, estándares de conducta. ¿Cuáles son esos estándares que se mencionan en los códigos de ética? Y finalmente, conclusiones. Como dije, les dejaré la presentación por si ustedes quieren y para abreviar y no cansarlos tanto. Decíamos que, y ha sido recurrente que en Latinoamérica particularmente y en el mundo, el poder legislativo es una de las instituciones con más baja confianza. En el barómetro, ya lo mencionaron y aquí les traigo el cuadro, y una comparación de 1996 a 2011 en Latinoamérica. ¿Cuáles son las instituciones o cuál es el porcentaje de confianza? Aquí está reflejado los que confían poco o mucho. Y vemos que de los últimos es el parlamento, y bueno, los partidos políticos no se diga. El parlamento en Latinoamérica ocupa el lugar 12 de 16 en confianza, pero vemos que en el año 2011 superó al poder judicial y al poder ejecutivo. También en este informe de 2011 del latino barómetro se ve qué tanto la gente confía o quién considera que son los grupos que cumplen menos con la ley. Y también los parlamentarios están en este cuarto lugar. O sea, la gente también desconfía de los parlamentarios. Vemos que en general los ciudadanos consideran a las cámaras como instituciones altamente costosas, poco productivas, que trabajan por sus propios intereses o que ocupan el cargo para realizar impunemente una serie de actos ilícitos y que carecen de representatividad, de eficiencia y principalmente de ética. Eso es de acuerdo con el latino barómetro. También vemos que hay percepción de corrupción. Por ejemplo, la organización Transparencia Internacional nos muestra en el más reciente índice de percepción de la corrupción un análisis de 182 países o territorios analizados donde se les asigna una calificación, un porcentaje y de acuerdo con eso se hace un ranking. De los países latinoamericanos el mejor situado es Chile. Y celebro que Chile haya organizado este seminario pionero en Latinoamérica y me siento honrado de estar aquí, seguido de Uruguay, que está en el lugar 24, Puerto Rico, Costa Rica. ¿Y quiénes son los que están en los últimos lugares? Venezuela, Paraguay, Nicaragua. La puntuación obtenida por Chile es de 7.2 frente a un 1.9 de Venezuela. Y aquí les tengo la tabla, ¿quiénes son los primeros? Aquí están los primeros, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia. Aquí están los primeros 10, ahí sigue Chile, Uruguay, Puerto Rico, vemos México que está en la posición 100. Y bueno, esto también de acuerdo con Transparencia Internacional nos da un mapa mundial de la percepción de la corrupción. Sí, de acuerdo con esto, así está considerado la región de los países. El color más oscuro implica una mayor percepción de corrupción. Paso al segundo punto, la ética como solución. Entonces, ante esta crisis de confianza, ante esta percepción de corrupción, la confianza es necesaria en los ciudadanos, la confianza para la gobernabilidad y por lo tanto es necesario que la ética y los valores vuelvan a ocupar ese lugar superior en el Estado y en la sociedad. Sabemos que la política en sí es una actividad ética, porque la política es el arte de ocuparse de los asuntos públicos, es ocuparse de lo que nos concierne a todos. Y por lo tanto, todo acto político es o debe ser en esencia un acto ético, porque se está actuando en nombre de otros, se está actuando para otros. La actuación de un político tiene repercusión en otros, en muchos. Pero todavía se discute qué tanto se puede hablar de ética y derecho, o la ética es algo que se vive en privado y el derecho… Bueno, no hay tal separación. Si bien sabemos la diferencia entre moral, derecho, entre una norma de carácter moral que es frente a una norma de carácter jurídico, el carácter unilateral, interno e incoercible de una norma moral frente a la bilateralidad, exterioridad, coercibilidad de la norma jurídica. Pero sabemos también que muchas normas jurídicas tienen su fundamento en normas morales, en normas éticas. Es más, se dice que cuando avanza el derecho es porque la ética ha disminuido. O sea, cuando se regulan conductas que antes no era necesario regularlas, es porque la ética ha disminuido. Y bueno, tampoco también… Entonces, no podemos hablar de que sean dos conductas antagónicas, sino más bien complementarias y de una colaboración mutua. Paso al punto tres, tres de cuatro. Atendiendo a esto, en Latinoamérica y en el mundo hemos escuchado, se ha tomado conciencia de la importancia de los códigos de ética o de los códigos de conducta. Si entendemos que el derecho… hay una definición que el derecho es el mínimo ético exigible, esto es la conducta cuya elemental observancia se exige a los ciudadanos, la ética aspira a máximos de conducta. O sea, el derecho a mínimos, o sea, no debes de robar, no debes de hacer esto, la ética aspira a… debes hacer tu trabajo de la mejor manera, debes aspirar a altos estándares. En general, sabemos que todos los parlamentos cuentan con normas jurídicas que regulan el ejercicio de la función legislativa, que regula el estatuto de los parlamentarios, que regula las obligaciones, las prohibiciones, las sanciones, y estas normas las encontramos en las constituciones, en las leyes orgánicas, los reglamentos, etcétera. Todas estas normas jurídicas son mínimos de conducta, cuyo incumplimiento desde luego lleva a una sanción, pero lo que han hecho muchos congresos es ir más allá de lo mínimo, más allá del mínimo ético exigible, sino aspirar a máximos. Y aquí precisamente viene a lo que son los códigos de ética o, en su caso, también las comisiones de ética que se han implementado para tal efecto. ¿Qué países en Latinoamérica han implementado comisiones y o códigos de ética? Pues entre los que están, pues Brasil tiene su consejo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados tiene su consejo de ética y de coro parlamentario, su código de ética. Colombia tiene su comisión de ética, Cuba también, Chile desde luego, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, hasta donde tengo conocimiento. Seguramente hay otros congresos o legislaturas provinciales o subnacionales que también tienen códigos de ética. Esto es bueno, eso es un avance si se compara con que ya hay códigos de ética para el poder legislativo, pero si se compara frente a los códigos de la administración pública o del poder judicial, el poder legislativo se queda rezagado. Como muestra, están códigos de conducta, códigos de ética para el poder judicial. ¿Qué países han expedido códigos de ética para el poder judicial, para jueces, para magistrados? Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela. Fíjense, esto nos da una idea de la necesidad de los códigos de ética. Y paso al último punto, los estándares, estándares de conducta parlamentaria. En los códigos de ética analizados, estos en Latinoamérica, hay principios, deberes, prohibiciones, también procedimientos, las comisiones, las sanciones, etcétera. Por razones de tiempo nada más mencionaré los principios. ¿Qué es lo que los códigos de ética señalan como cualidades o virtudes que debe de seguir el legislador en su ejercicio? Independencia, transparencia, honradez, veracidad, respeto, tolerancia, responsabilidad, democracia. En México tenemos el concepto de democracia no como una forma de vida, perdón, no como una forma de gobierno, sino como una forma de vida. Y así lo establecimos en la Constitución, en el artículo tercero. O sea, se es democrático en todo actuar, en todo actuar de la vida. Bien común, integridad, objetividad, justicia. Otra enumeración de estos principios podrían ser probidad, lealtad. Lealtad, lealtad, lealtad a quien lealtad, no sólo a su partido, lealtad a su país, lealtad a su pueblo, lealtad a aquellos que confiaron en él. Eficacia, honestidad, cortesía, respeto. Lo cortés no quita lo valiente, hay una frase. Discreción, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, eso es muy importante. El legislativo controla al ejecutivo, pero ¿quién controla al legislativo? ¿Quién controla que el legislativo efectivamente cumpla con sus tareas, con sus deberes? Es diálogo y a esto le podemos agregar veracidad, ejemplaridad, laboriosidad. No sé si ocurra aquí, pero en mi país a veces no se integran las comisiones porque no hay quórum, o sea, porque faltan. Yo le digo a mis alumnos, si se inscribieron en mi materia, es para que vengan. Y también podría aplicarse esa analogía. Si alguien acepta el cargo de diputado, senador, representante, pues es para asistir, para cumplir con sus deberes. Bueno, y entre los deberes está, por ejemplo, estos tomados del Código de Conducta de Perú, respeto a la investidura parlamentaria, el cargo, el cargo es un alto cargo, una dignidad muy grande ser diputado, senador. Declinar atenciones que puedan ser medio para interferir en el desempeño, hacer explícitos sus intereses económicos, directos, personales o familiares, lo que hemos escuchado, los registros de interés, responsabilizarse, presentar en Perú, en el Código de Ética Parlamentaria de Perú, está esta obligación de presentar anualmente un informe público ante el consejo directivo, bueno, ante el equivalente, ante la mesa directiva o bien podría ser ante sus ciudadanos, ante el pleno. Bueno, y vemos restringir el uso de los bienes y servicios del Congreso para que solamente sirvan a la función parlamentaria. Eso no sé si ocurre aquí o en sus países, pero a veces en México ocurre que el chofer del diputado también lleva a la esposa del diputado, a los hijos, va a recogerlos. Bueno, pues sí, eso es para los fines del trabajo parlamentario, no para la actividad familiar. Finalmente, ¿qué podemos concluir? Pues que el Poder Legislativo desempeña un gran papel en la vida económica, política y social de un pueblo, por lo tanto es importante mantener en alto su desempeño. Ante el deterioro de la confianza en dicha institución, es preciso actuar con ética y responsabilidad, es decir, contrarrestar los grandes vicios con grandes virtudes. Los libertadores en América hace 200 años emprendieron una tarea que parecía imposible, la independencia de las naciones latinoamericanas. Lo lograron, hoy son héroes. Hoy los parlamentarios tienen la misma tarea, defender su país, luchar por la superación, la justicia y el bien común, acabar con la desigualdad, especialmente en países latinoamericanos, como ya se mencionó, trabajar por el bien de todos. Considero que si se actúa con ética, si se viven esas virtudes en cada momento, se aspira a máximos y no a mínimos, sin duda lo se conseguirá. Y ese es mi deseo. Pues muchas gracias.